El agua es vida y nuestra misión es cuidarla. Recuerda consumir estrictamente lo necesario. No desperdicies el líquido vital. Cada habitante de Quito consume 200 litros diarios y nuestro compromiso es reducir el consumo para acercarnos a los 100 litros que recomienda la Organización Mundial de la Salud. El uso responsable del agua es un compromiso de todos. ¿Cómo está mi querida audiencia? Espero que todo bien en medio de tantas zozobras, duda e incertidumbre. Pero bueno, la vida sigue adelante y no queda más que bogar, remar, avanzar. Bueno, nuestra empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento hace hoy, hoy, la octava interconexión del eje de agua, agua potable, palugirio, parroquias orientales, en Pifo. Los trabajos van a durar hoy y mañana, hecho lo cual vendrá de inmediato el llenado de los tanques para reiniciar el servicio a partir del 16 de febrero. La empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento agradece por la comprensión de la ciudadanía afectada y pide, por favor, consumir lo estrictamente mínimo e indispensable para facilitar los trabajos del llenado de los tanques. Bien, digamos algo respecto de este último, qué sé yo, escándalo, denuncia del señor Enrique Pita, miembro o vocal del Consejo Nacional Electoral sobre un supuesto centro pirata de cómputo en la ciudad de Guayaquil. Honestamente, es poco fiable esta afirmación porque me parece, al menos a mí, me parece extraño que la picardía se haya orientado únicamente al referendo y no al resto de candidaturas, porque si ha habido un intento de fraude, era obvio que sus protagonistas se preocuparan, pues, de desfavorecer a quien ha ganado la alcaldía de Guayaquil, el señor Aquiles Álvarez, y no hay nada de eso. El señor Pita indica que solamente se trata del referendo y su derrota visible cuando el pueblo ecuatoriano ha respondido que no. Otra reflexión al respecto que me permito hacer es el señor Pita, la señora Acerol, el señor Cabrera, la señora Atamayint, y ahora quien subroga al señor Verde Soto, Mérida, Nájera. Bueno, cinco vocales se han pasado años ganando cinco mil dólares mensuales, teniendo a su favor suculentos presupuestos para organizar los procesos electorales en todo el país, con semejantes ingresos, con semejante carga de responsabilidad sobre sus hombros. Venir ahora a decir que hay un centro de cómputo paralelo en Guayaquil y que ha perjudicado únicamente al referendo, y el único que lo sostiene es el señor Pita. No hemos escuchado esto a Diana Atamayint, al señor Acero, al señor Cabrera, y tampoco a Mérida Nájera. Es el señor Pita quien está recorriendo los medios de comunicación, los que más puede, haciendo esta denuncia. El señor Pita, como sabemos, es adherido, aliado del gobierno del presidente Lazo. Y claro, para este gobierno es una flagrante derrota el no en el referendo. Bueno, quisiera, con respeto, dedicarle al señor Enrique Pita un cuento. Se trata de lo siguiente. Sherlock Holmes, el famoso investigador y detective británico, invita a su elemental Watson, atención, atención, señor Pita, a su elemental Watson, a descansar, a tener un día, una noche de campo. Va en efecto a la campiña inglesa, arma en la carpa, y a la una de la mañana, de la madrugada, Sherlock Holmes empieza a sentir frío, empieza a tiritar de frío, y le despierta a su elemental Watson, atención, señor Pita, y le dice, Watson, ¿qué notas? Bueno, noto el cielo estrellado, el firmamento, negro con una cantidad insondable de luces, estrellas, luceros. ¿Qué más notas? ¿Qué más adviertes? Watson, atención, señor Pita, dice, que unos luceros brillan más que otros, la noche está estrellada, ¿solamente eso? Mi querido Watson, si le dice solamente eso es lo que veo, nos robaron la carpa, estúpido. Disculpen, pero, me acordé de este, de este chiste de Sherlock Holmes y su elemental, querido Watson, amigas y amigos, este país, nuestro querido, el Ecuador, país de Ripley, país surrealista, donde pasan y acontecen las cosas más extrañas del mundo, ya mismo empezamos a ver que los burros vuelan también, no sería nada raro. Bueno, mis amigas y amigos, les recuerdo, al momento se han cumplido siete de las once interconexiones de agua potable, programadas hasta el 22 de marzo, en la línea Paluguillo, Parroquias Orientales, PIFO, que corresponde al proyecto, al proyecto Chalpi, que aportará 215 litros por segundo, con 21 tanques nuevos, absolutamente nuevos, en favor de 200 mil habitantes. Un abrazo para todos, y hasta mañana. El agua es vida, y nuestra misión es cuidarla. Recuerda consumir estrictamente lo necesario, no desperdicies el líquido vital. Cada habitante de Quito consume 200 litros diarios, y nuestro compromiso es reducir el consumo para acercarnos a los 100 litros que recomienda la Organización Mundial de la Salud. El uso responsable del agua es un compromiso de todos.